¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a crear un pequeño efectito para nuestro jueguecillo. Ya sabéis que estoy haciendo un tower defense. Y bueno, voy a enseñar un poco lo que tengo. Básicamente es un arquero y una catapulta que van tirándose piedras uno contra el otro. Y vemos que cuando la piedra le da al arquero, directamente lo mata. Entonces, yo lo que ahora quería hacer era que cuando la piedra caiga al suelo, cree un efectito, unas partículas ahí que no esté así tan soso. Entonces vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, en flash, vamos a crearnos una pequeña mota de polvo. Muy sencillita, ¿vale? Algo así. A ver. Me gusta esto de aquí como ha quedado. Vale, algo así. Y bueno, vamos a darle unas sombritas aquí. Bueno, unas sombras, sí, unas sombras. Esto no sé si se va a ver, pero bueno, vamos a darle aquí unas sombritas. Primero vamos a rellenar esto de blanco, ¿vale? El centro este. Vamos a rellenarlo de blanco porque si no, luego al exportar el PNG nos va a salir transparente. Y luego vamos a darle aquí un color, un pequeño gris así. Bueno, esto no sé si se va a ver en lo que es el efecto, pero bueno. Como sabéis, yo pinto las sombras con líneas, ¿vale? Y luego para borrarlas, o bien las vais dando una por una y las vais quitando, o lo que hago yo es con el lápiz las uno todas y solo tienes que clicar a una y eliminarla. Cuando hay una, no pasa nada, pero cuando tienes muchas líneas, pues es mucho más rápido. Vale, entonces tenemos esto pintado de blanco, vale, ya tenemos la nube. Lo que vamos a hacer es exportar. Exportamos la imagen y vamos a exportarla como nube o como mota de polvo. Vale, mota de polvo. Vale, le vamos a dar, en vez de todo el tamaño del documento completo, pues el área mínima. Así nos va a exportar solo lo que es la mota de polvo. Vale, le damos a exportar. Y luego la tenemos ya aquí. Y luego con nuestro Unity. Vale. Lo que vamos a hacer es, a ver, si tengo en FX, vale, tengo aquí otra mota de polvo, voy a eliminarla. Y tenía una nube. Vamos a importar aquí la imagen. Vale. Y luego ya tenemos aquí la imagen con la imagen esta. Lo que vamos a hacer es crear dentro de materiales un nuevo material. A ver, luego es un GameObject. Espérate un segundo. Sí, es en CreateMaterial. Creamos un material. Vamos a llamarle mota de polvo. Vale, tenemos ya. Aquí vamos a darle. En el Shader vamos a darle Particles. Y vamos a darle en Alpha. Alpha Blended. Y aquí vamos a seleccionar la imagen que tiene. Nuestra mota de polvo. A ver si la encontramos. Vale, tenemos aquí nuestra motita de polvo. Vale, y ya tenemos aquí nuestro material. Ahora vamos a crear un Particle System. Y lo que vamos a hacer en el Particle System, vamos a ver de dónde... En el Renderer, para aquí. Vamos a seleccionar nuestro material. Que es nuestra mota de polvo. Mota de polvo. Vale. Y vemos aquí como ya tenemos nuestra motita de polvo. Y ahora vamos a cambiar un poco los valores. Porque los que trae de casa, pues son los genéricos. Y vamos, esto no se parece nada a lo que estamos buscando. Vamos a darle mucha menos duración. Nosotros queremos es un efecto muy... Muy pequeñito, ¿sabes? Muy... Bueno, ahora cuando lo vayamos haciendo, lo vais a estar viendo. Porque... Vamos a darle... Aquí en Partículas vamos a darle 3 o 4. La verdad es que... O... Vamos a darle 4. Vale. 4 partículas. Y luego en el tamaño vamos a hacerle que varíe. Vamos a hacerle entre 0 y 5... O sea, en la mitad de su tamaño... Y... El total de su tamaño. Luego en la rotación también nos interesa que cree un efecto de rotación. Así no van a parecer que sean todas las partículas las mismas. A ver. En la rotación... Esta rotación... Vamos a... De 0 a 360 grados. Vale. Ya vemos como al... Al crearse... Ya se crea con una rotación diferente y un tamaño diferente. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es... A ver. En el emisor... En el shape... Vamos a darle en vez de cone vamos a darle esfera. Porque queremos que... Eh... Sea en un área circular. Vamos a darle mucho menos de esto. Porque no queremos que se distancie tanto. Vale. Esto está durando demasiado. Vamos a... Así muy poquito. Así yo creo que está bien. Con uno... Incluso igual menos. No. Con uno está bien. Vamos a probar con uno. Eh... Luego vamos a... A ver. Eh... Vamos a cambiarle el color... Por la vida. Creo que es este. Vale. Sí. Vamos a cambiarle el color. No queremos que sea tan... Tan blanco. Le vamos a cambiar el alfa. Vamos a darle aquí... La mitad. 115. Vale. Y aquí al final vamos a darle que sea cero. Entonces... Va... A desaparecer. Vale. Va a hacer un efecto así como... De polvo que... Que sale y desaparece. Vale. Aquí vamos a darle 125. Vale. Y... Yo creo que ya está. Vamos a probar... Con este... Con estos valores. Y... Bueno. Vamos allá. Eh... Vamos a crear esto... Vamos a llamarle a este... Emisor de partículas... Eh... Mota de polvo. Mota de polvo. Vale. Y vamos a crear un prefab... En la carpeta prefabs... Bueno. Vamos a crearlo... En esta... En esta carpeta... De fx. Vamos a arrastrar... Con el lápiz no me deja arrastrar. Vale. Ya tenemos aquí nuestro prefab... Mota de polvo. Si le damos ahora... Vamos a ver que... Vale. ¿Por qué no nos... Nos ha cambiado la... Mota de polvo. Vale. Creo que hemos borrado... Nuestra imagen de mota de polvo. Sin querer. No pasa nada. La vamos a volver a importar. Vamos a importar. Eh... En nuestro material... Vamos a volverla a incluir. Si ha sido eso. No me he dado cuenta. Eh... Mota de polvo. Vale. Y nada. Vale. Ya tenemos nuestra... Nuestra pequeña mota de polvo. Vemos que es muy grande. Vamos a reducirla... A 0,5. Vamos a probar con 0,5. Vale. Yo creo que así. Y todavía es demasiado grande. Vamos a darle 0,35. 0,35 y 0,35. Vale. Vamos a aplicar... Para que se cambie... Aplique a todos los prefaz que vamos a instanciar. Vale. Yo creo que este va a salir perfecto. Eh... Vamos a... Eh... A ocultarla un momento. Y ahora lo que vamos a hacer... A ver. Es... Eh... Venirnos al código. Al código de la... De la... De los... De las bullets. De lo que son las... Los proyectiles. Y vamos a crear aquí... Eh... Un game object. Para instanciar el prefab. Game object. Vamos a llamarle... Eh... Mota de polvo. Vale. Y luego... Eh... Cuando... La... El proyectil toque el suelo... Vamos a instanciar... Eh... La... Eh... La... La mota de polvo... En... La posición de... Del proyectil... Vale. Y... Lo que es... Eh... Va a ser en el mismo... En el mismo... De la misma manera. Quaternion. Eh... Quaternion. O sea, vamos a... Instanciarlo de... Igual. Vamos a irnos a... A lo que es el código de... De... Lo que es la roca. El prefab de la roca. Y aquí tenemos que instanciar... Nuestro prefab que está en fx. Nuestra mota de polvo. Vamos a instanciarla aquí. Vale. Y ya vamos a probarla. Ahora, en teoría, cada vez que caiga... Eh... La roca al suelo... Tendrá que instanciar... Vale. ¿Ves? Ahora, como veis... Eh... No deja de... De instanciarse... Bueno, no... No deja de reproducirse porque... Aquí, en el prefab... En el emisor de partículas... No. Como veis, nos ha faltado... Quitarle el loop. Este de aquí. Vale. Que lo teníamos activo para... Poder previsualizarlo. Y... Nada. Vamos a... A desactivarle el loop. Y ahora sí que tiene que funcionar. Perfecto. Vale. ¿Veis como... Funciona perfecto. Va... Donde cae. Va creando el efecto y... Muy bien. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado el tutorial. Eh... Lo quería hacer que he hecho un poco más corto. Pero bueno. Se me ha complicado un poco la cosa y... Bueno. Espero que os haya sido interesante y... Hasta la próxima. Chao. Chao.